Si el Arenal de Sevilla era el lugar de comercio más importante de la cristiandad y la Plaza de San Francisco era el centro neurálgico de la ciudad, las gradas de la catedral eran el epicentro del mundo. Sobre aquellos escalones se tomaban las más importantes decisiones, se cambiaban chismes y se cerraban acuerdos. Nobles, mercaderes, diplomáticos y espías de la corona rotaban sobre sus posiciones en un baile de poder que tenía sus propias reglas. Aquellos que llevaban noticias para sus amos se dirigían directamente a ellos, como lobos en un bosque humano. Los mensajeros solían ser habituales, así que todos los que se congregaban en las gradas sabían quién acababa de recibir información privilegiada. Aquellos que pretendían escuchar un cotilleo, acercarse a un hombre poderoso o simplemente solicitar un favor, se colocaban en la parte baja y volvían de tanto en tanto la mirada hacia el objeto de su interés. Si el poderoso consideraba oportuno recibirlos, hacía un gesto con la mano o bien le indicaba a un asistente que le llamase. ¡Gracias! ¡Gracias!